Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nueva entrega de nuestro programa. Como siempre, con la información del sector agroalimentario. Queremos decirles que vamos a tener en agosto dos eventos realmente muy importantes, como lo son el Congreso Técnico de Apresid, un clásico académico de los más importantes de nuestro país. Y también en América Latina se va a desarrollar los primeros días del mes 8, allí en el centro metropolitano de la ciudad de Rosario. Y en el mismo mes también se va a desarrollar en Córdoba la Fericerdo 2017, la única muestra integral del sector porcino en nuestro país. Hoy vamos a estar con un informe al respecto. Ahora vamos a ir a nuestra primera entrevista del día. Tiene que ver con lo que pudimos realizar con Rearte, de la Federación de Sociedades Rurales Chaqueñas, que nos hace y nos brinda un análisis de lo que fue el sector ganadero en la agronea. Efectivamente, la gente está muy entusiasmada. El grupo de cabañeros que ha decidido participar en este evento de Agronea está muy, muy, muy entusiasmada y ve con muchísimo agrado el crecimiento, no solamente de la parte ganadera nuestra, en cuanto a calidad y cantidad, sino también en lo que hace seis años venimos apostando a lo que es el crecimiento de Agronea y muy, muy, muy contentos hoy todos porque vemos una Agronea dinámica, una Agronea grande, una Agronea multifacética. Así que contentos y es un marco excepcional para poder desarrollar una actividad comercial como la venta de reproductores. Las cabañas se han destacado, cabañas oñanitas de la zona de Castelli, la cabaña La Golondrina de Tres Isletas, la cabaña La Carolina de Los Frentones, siempre Don Felipe participando y teniendo también un rol destacado en las premiaciones. Cabañas Don Esteban de la localidad de San Martín con Brafford también, muy bien posicionado. Y San Esteban, una cabaña de Tres Isletas que participa por segundo año también, logrando importantes premios y en esto creo que tenemos que rescatarnos el debut de Tres Cabañas como son la botica en Brangus de la zona de Tres Isletas, La Golondrina con Brahman en zona de Tres Isletas también, y Don Ángel acá en la zona de Pinedo también, son tres cabañas que han debutado presentando individuos de muy buena calidad en esta edición de Agronea. Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroecuaria. Seguimos hablando sobre seguridad en maquinaria agrícola y pulverización junto a los técnicos de PLA. Otra de las cosas que podemos mencionar es que la cabina tiene, dentro de sus recubrimientos plásticos interiores, protecciones acústicas sonoras, que permite mantener el nivel de sonido dentro de la misma menor a 60 decibeles. Con lo cual eso también era algo muy importante que se venía reclamando en el campo. Respecto de la conducción, la cabina también incorpora un 30% más de visibilidad, evitando generarse puntos ciegos y tener una visión 360 de toda la máquina. De esta forma el operario puede conducir de manera segura. Hemos desarrollado también una cabina inclusiva para aquellas personas con un sistema de ascenso particular para posibilitar el acceso a personas con dificultades motrices. Un tema fundamental dentro del nuevo concepto MAP3 es el de retirar y centralizar la operación de la máquina en un solo lugar y evitar que las personas tengan que insertarse debajo de la máquina o a mover una válvula o a cambiar un filtro o diferentes actividades de la operación diaria que se efectuaban en los modelos anteriores. Hoy en la máquina podemos ver que todas las operaciones se efectúan centralizadas en un tablero de comando sobre el exterior, el lateral izquierdo de la máquina. Por último, en esta máquina lo podemos ver, hemos incorporado, tenemos un acuerdo de exclusividad con la compañía Rometron, que la distribuye geosistemas dentro de Argentina, en el cual incorporamos el sistema WIDIT, que es un sistema de detección de malezas, que nos permite aplicar el producto únicamente al momento que se detecta la maleza. Con lo cual eso nos ayuda muchísimo, aporta muchísimo, no solo en el ahorro del productor, sino también en el cuidado del medio ambiente, evitando arrojar cantidades excesivas de producto donde la tierra no lo necesite. Para evitar el ingreso de productos tóxicos dentro de la cabina, la misma cuenta con cuatro filtros de carbono activados, dos del lado izquierdo, dos del lado derecho, y se reemplazan a las 400 horas. Otra cosa que se hace dentro de la planta, justamente para asegurar la presurización de la cabina, al momento de trabajo, es efectuarle una prueba hidráulica, una prueba de estanqueidad. Gracias a estos dos mecanismos, el sistema de filtros de carbono activado y el control de presurización dentro de la planta, aseguramos que el producto no ingrese a la cabina en periodo de trabajo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Como les decíamos en la apertura, se viene la Feri Cerdo 2017 en la estación experimental del INTA Marcos Juárez. En el mes de agosto va a haber allí también una capacitación muy importante para médicos veterinarios. ¿De qué se trata? Lo vemos en el siguiente informe. Lo que estamos notando, ¿no es cierto?, es que hoy el profesional que se egresa de una facultad no tiene por ahí mucha preparación en el tema de hacer una buena necropsia. A lo que lleva, o sea, los cursos estos de necropsia, los talleres de necropsia, son a concientizar, por ejemplo, capacitar al veterinario en una buena toma de muestra para lograr un buen diagnóstico de la sintomatología que está pasando en ese momento en cualquier granja. Entonces, estos cursos o capacitaciones que estamos dando a través de INTA, o sea, fomentan, la buena toma y remisión de las muestras. Hoy lo que estamos notando es que las enfermedades respiratorias son por ahí las más prevalentes en el sector, o sea, son las que por ahí más impactan, ¿no es cierto?, en la producción porcina. Y bueno, después tenemos todas las cuestiones reproductivas, ¿no es cierto?, digestivas. Pero podríamos, para no, o sea, para hacer énfasis en algo son, ¿no es cierto?, todo lo que es las neumonías, ¿no es cierto?, porcina, o sea, derivadas tanto a lo que es problemas de micoplasma eoneumoniae, actinobacilos eoneumoniae, influenza, pasteurelas, bueno, hay una gran gama de lo que es el complejo respiratorio porcino que se llama. Y después, bueno, viene todo lo que son las enfermedades reproductivas que hoy están reglamentadas a través de SENASA, ¿no es cierto?, con los muestreos los muestreos mensuales, ¿no es cierto?, que tiene de carácter obligatorio para algunas granjas con arriba de 100 madres. ¿A qué lleva esto, no es cierto?, justamente, o sea, el curso de necropsia ayudaría a que se pueda determinar aunque sea macroscópicamente y hacer una buena toma, ¿no es cierto?, de muestra para mandar a los laboratorios especializados y poder llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto?, confiable. Los pilares fundamentales de la necropsia es por ahí ser sistemático y rutinario, o sea, cuando uno empieza, ¿no es cierto?, a hacer la necropsia en el animal es siempre seguir los mismos pasos y tratar, ¿no es cierto?, de tomar lo más aséptico posible, ¿no es cierto?, la muestra. Eso sería lo fundamental como principal. Después, bueno, hay variaciones en cuanto a autores o diferentes profesionales que agarran y hacen la necropsia de una forma u otra, pero lo fundamental de una necropsia es tener bien la rutina, ¿no es cierto?, de cómo se sigue una necropsia y después lo que es toma y remisión de muestra. A esto voy, una toma aséptica de la muestra y un rotulado perfecto para que después al laboratorista no se le dificulte, ¿no es cierto?, en el diagnóstico. Lo que nosotros buscamos en base a las experiencias que tuvimos en Fericero 2015, que ese fue el primer curso en necropsia que se dictó, se va a hacer un cupo limitado porque no podemos, ¿no es cierto?, abarcar a bastante profesional. Sí va a estar orientado al profesional veterinario sobre todo. Tenemos ganas a futuro de hacer cursos de lo que es operario de granja porcina, pero este va a estar dedicado a los veterinarios. Se va a tratar de hablar, ¿no es cierto?, tanto de la macroscopía o sea, todo lo que es patología macroscópica de algunos agentes característicos con lesiones características y tratar, bueno, de dar un manual, ¿no es cierto?, en ese manual va a estar todo descripto, lo que es enfermedades porcina y hacer énfasis en la toma, ¿no es cierto?, de muestra, en una buena toma de muestra. Nos vamos a despedir así de esta nueva entrega de nuestro programa, como siempre con la información del sector agroalimentario y a primera hora en esta nueva semana se está desarrollando una jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que lleva sus conocimientos al interior de nuestro país, en este caso, la sede será la provincia de Formosa. y recuerden que para este segundo semestre se vienen muchos eventos, muchas capacitaciones por parte de los técnicos del INTA, de las asociaciones, de las entidades, la rural de Palermo en Buenos Aires y el Congreso Técnico de Aprecid los primeros días de agosto en el Metropolitano de la ciudad de Rosario y como acabamos de escuchar en este último informe, también en Marcos Juárez se va a desarrollar la fericerdo que es la única muestra integral del sector porcino que tiene la República Argentina. Hemos llegado al final con todos ustedes, nos reencontramos en el día de mañana, que la pasen muy bien.